Aquí estamos de regreso con la información. La seguridad vial se convertirá en política de Estado cuando comience a funcionar en dos meses la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Veamos cuáles serán los aportes de esta nueva agencia. Hace casi dos años se decretó la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El Ministerio de Transporte anunció que entrará en funcionamiento en diciembre con el propósito de desarrollar estrategias de educación ciudadana en materia de tránsito, de control y de atención a víctimas. La meta es reducir los accidentes de tránsito, sobre todo en motociclistas, pues ocho de ellos mueren diariamente en el país. En los primeros seis meses de este año, 1.333 conductores de moto fallecieron en accidentes de tránsito y más de 10.000 han resultado heridos. La capital de San Andrés será la primera ciudad en recibir apoyo financiero para programas de seguridad vial en pro de los motociclistas. El Ejército capturó en Urabá a Néstor José Ábalos, alias a Negro Mocho. Él es el jefe de una red internacional de tráfico de drogas en asocio con el clan Úsuga. Parte de su negocio estaba basado en el Perú. Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de Néstor José Ábalos, alias Negro Mocho, considerado como ficha clave del narcotráfico y lavado de dinero en Perú. La captura se dio en Turbo, Antioquia. Negro Mocho es requerido por las autoridades peruanas desde el 25 de noviembre de 2013. Según las investigaciones, la organización a la que pertenece Alex Negro Mocho está al servicio del clan Úsuga. El capturado está señalado estructurar dispositivos logísticos, transporte y alquiler de viviendas para almacenar la droga y después transportarla. Y precisamente en el Perú, la policía decomisó 836 mil dólares falsos que iban a ser despachados a Nueva York para ponerlos en circulación. Tres hombres peruanos y una mujer italiana fueron detenidos durante la operación policial. Gracias a labores de inteligencia llevadas a cabo con la Policía Nacional de Perú y el servicio secreto de la Embajada de Estados Unidos en Lima. Según las autoridades, dos de los delincuentes fueron arrestados en un hostal en el distrito del INSE, en la capital peruana. El tercer capturado tiene antecedentes por porte de drogas en los Estados Unidos y por infracciones migratorias, así como la posesión de dólares falsos en el 2009.